No hay un sustituto para saborear nuestros platillos 100% mexicanos y nuestro excelente servicio solo probándolos. No hay una receta secreta, solo que viene de la calidad de nuestros ingredientes combinados con la experiencia y el excelente servicio profesional por más de 40 años. Don Rafa's Catering Services tiene la combinación perfecta que les garantiza lo mejor en sazón casero. ¿Está planeando su evento especial? No se preocupe, relájese. Don Rafa's Catering Services se encargará de servirles a todos sus invitados para que usted solo disfrute de su fiesta o evento. Eventos especiales como bodas, 15 años, eventos corporativos, eventos educativos, reuniones, seminarios o fiestas familiares. Además, contamos con servicios de pick-up y entrega a domicilio, o bien si lo desea en nuestro restaurante. Usted solo escoge de nuestro extenso menú. Don Rafa's Catering Services le quita la preocupación de dar un buen platillo, un excelente servicio y una buena impresión a sus invitados. Porque la primera impresión es la que cuenta. ¡Buen provecho! Para mayor información de nuestros servicios, comuníquense con nosotros al 773-847-8342. 773-847-8342. Visítenos en nuestra página de internet www.donrafarestaurants.com